Todos juntos como hermanos Ayayay, gracias por el spoiler Esta tipa invocó al Wither En todo caso, si querían matar al Wither Podrían haber usado un comando No creo que nos ocurrió eso Ahora No sé si está grabando, ¿no? ¿Dónde está el...? Sí, estoy grabando Pero estoy acá arriba construyendo algo Oye, ¿alguien renovó el server? No Oye, sí, pues yo estoy ocupado Yo renuevo Voy, corriendo Oye, ¿dónde está el...? ¿Dónde está el muchacho este? El T-Rex El muchacho aquí estoy yo Muchacho aquí en mi nombre Oye, oye, mira todo lo que hice solo, weón Oye, mira todo lo que hice solo, weón OOOH La Ina no hizo ni una weón Mira, te presento la habitación Mira, te presento la habitación de T-Rex Mira, te presento la habitación de T-Rex Mira, mira, el Rito hizo esto Mira, por si el weón Mira, por si alguien tiene la fantasía de los armarios, ¿cachai? O te puede esconder De los armarios Y alguien puede estar acá, ¿cachai? Weón, lo aparezca... Weón, ¿por qué estás inventando cosas? Viste, acá está el animal, acá está la zorra Mira, me trajiste nada Ni siquiera una galleta Oye, mira, T-Rex Mira, observa este detalle Pero si los zorros no se pueden tamear Deja de intentar tamear zorros Si se pueden tamear Mira, mira, mira Si, si se pueden Mira, esta es la habitación No se pueden Del weón Que trabaja acá Escuchenme ¿Cachai? No Si es que... Darles valles A vos, a vos pobres Váyanse a la vez Que típico que el weón que trabaja igual Debe gustarle, mira La weón La weón como... La weón como... Claro, viste Hay como 5 fantasías en esa habitación, weón Jajajaja ¿En cuál habitación hay como 5 fantasías? Así debería llamarse el motel, weón En vez de motel Fantasía en una, weón Cinco fantasías Cinco fantasías en uno Jajajaja Hotel Navidad Jajaja Hotel Cinco en Uno Jajajaja Machito, weón No sé ni de qué se está riendo este weón Estaba cagada la rita Oh, hola weón Oh, jajajaja Espérame, espérame Hola weón, weón Y después vamos a tener también la habitación ultra económica Que va a ser el entretecho sin luz Para los weones que les gustan los lugares bien estrechos Lo que le gusta es la capa, ¿cachai? Que vean las estrellas Lo que no nos lo sospechar es que el vidrio va a ser cochino No, esta weón tiene que ser doble, sino no... Mira, viste el... Ah, esta weón es el techo Oye T-Rex, viste el vendedor o no? Si, esta... Mira, tiene... Esta de paquete Te manda saludos, pues mira, bienvenido al motel Mira, fíjate... Fíjate en este detalle empresarial Fíjate en este detalle empresarial Que guardan la primera ganancia que hizo en la vida, ¿cachai? Este atravesó esta su primera esmeralda ganada en la vida La primera, ¿cachai? De ese detalle, de ese nivel Llevo trabajando todo esto solito que chanla Ina destruía todo por ahí atrás weón Ese nivel de personalización weón Pero, pero Ina, el trabajo está para allá Ina, 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 está para atrás tuyo, tu espalda el trabajo Este tipo lo único que está haciendo es explotando cosas Ina, 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 el motel está para atrás tuyo, para allá, mira ¿Pero qué estoy haciendo, Ina? Ah, ya, bueno, aquí está tu motel No... Ya no... Ya, buh Oye, destruiste toda esa cosa, yo no No Jota la wea ¿Qué wea se pitió ahora esta señorita? Pero, ¿por qué está lleno de zorros? Inocente, señor juez Vos vayas a ser inocente, vos weones Inocente Me dijo, wea Te está lleno de zorros Vos no vayas a ser inocente nunca en tu vida, man Oh... Ya lo vimos Oh... ¿Qué va a pasar? Ponle color ¿No hay alguna pintura que tenga así como un subuche o un pescado o algo así, man? Eh... Creo que no Es un rato ¿Hay alguna de... Bueno... Algo de esto parece pescado si lo miráis lo suficiente Mirá, si dais vuelta a la cabeza... Con el ojo medio cerrado Si te quebráis el cuello unas tres veces, yo creo que parece pescado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, weón, weón ... ¡No! ¡¡Ja, ja, 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 ja! A ver... Te propongo... Te propongo una idea, mira, Rito ¿Cacha? No sé si... Te gusta la idea, mira Oye, el esqueleto... Ponle tu esqueleto, está bueno ah pero que mágico ahora que soy ingenioso weon pues quien ahí me da toma 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 weon dedícate a hacer un motel weon yo estoy desperdiciando tu talento weon estoy desperdiciando nuestro talento weon deberíamos dedicarnos a hacer moteles eso mismo quería hacer yo pero usen otro pescado usen un pescado diferente lo hizo coloca un salmón ya ahí está yo no sé hacer lo que hizo el alejo ahí está no se ve perfecto pero se ve bastante bien es que no he venido uno arriba de otro para que parezca imagina aquí probando la cama ella es la que está aquí en su trabajo es probar las camas ese es su trabajo obviamente estas camas no sirven para saltar obvio que no pues si la pieza para saltar va a ser una pieza premium weon mira el T-Ray está emocionado viendo los cuadros está intentando interpretar el significado oculto de los cuadros de Minecraft mira el cuadro amigo tenéis que poner un blocky y ver los de otros diseños y ver los de otros diseños mira mira ah que bello esto va a ser la pieza más cara weon y cuál era ese que bello tú sabías que el zorro es el oh que bello que pos moderno weon viste te gusto arriba sale no puedo soltar mira ponte allá arriba normal ponte normal ponte quieta ponte quieta esta clase de palabras que bello ponte como salto oh que bello este no puede tener techo claramente no este como te utilo el chat que bello que bello que bello el botón jajaja ahí hubo otro ¿quieres apretar el botón? nooo pero que hiciste yo sólo quería apretar el botón estos son detalles mínimos si bobe no los detalles hacen la diferencia bueno en todo caso yo soy un hombre de detalles pues weon si no mira todo el primer piso yo no soy un hombre de detalles si no solo mira el techo pero nooo se nos fue el hombre de cámara weon nooo me calentuve uno a donde que el hombre de cámara este es el de los altos pero me eche el boton esperame el boton p*** si que ver uno pu pero esperate que voy a ponerle el boton de nuevo kachami en este salto oro ahi esta la llama al under take que tenes que decir a donde esta esta weon aca ahhh 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 ahhhh lo merged ahhh 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 Está ladrando la niña Mi hija ¡Cállate! ¡Ya basta! ¿Dónde está esta hueá? ¡Wiii! ¡Mira como salta Blue! ¡Oh! ¡Pero mira! ¡Salta desde arriba! ¡Salta desde muy arriba! ¡Pero si parás el botón! Fíjate en lo que hace el botón ¡Súbete! ¿Dónde está esta cuestión? ¡Pero qué hiciste! ¡Mira! ¡Woo! ¡Alejo mira! Ya voy, ya voy, espérate Quédate quieto, quédate quieto ¡Ya te quieto! ¡Saltaste o qué onda? Salté desde muy arriba ¡No! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira mira mira! ¡Pero mira mira mira! ¡Pero mira mira! ¡Pero mira mira! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pero! ¡Pero mira! ¡Ah! ¡Ahora sí! que como soy de ahí sí, es un buen saldo no no me siento paciente ¡un botón! ¡un botón! ¡un botón, dragón! ¡un botón, dragón! ¡un botón, dragón, 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 dragón! el capítulo navideño excelente capítulo navideño, tiene de todo jiji jiji ya me aburrí voy a destruir ya bueno pues si maldito maldita alercia uu chau ah pero no sabes que es el rafa ah que eres pesado mira rex ven para afuera que paso vete al rex mira ahí agregué un nuevo detalle de fantasía un weón de afuera mirando el weón de adentro y se levanta mirando el de adentro acabamos de hacer una nueva pero la weón el fetiche máximo acabamos de hacer el 6 en 1 weón el fetiche máximo que chucha weón que chucha weón tenemos que llegar mas lejos hay que llegar mas lejos hay un telescopio oiga oiga un weón mirando un telescopio oiga quizás este weón debería estar mas subido mas por el lado o no no hay telescopio no hay tranquila lo va a inventar observador esta weón un observador es un bloque que se activa cuando pasas por al lado cuando pasas por acá se activa algo ya no pero es que tenis que hacerle la configuración tú si pasas por acá envía una señal nada otra cosa alta tecnología de minecraft espera osea podemos ooo ooo aqui podríamos inventar algo o no oye que le paso aqui mis cositas que estaban aca que paso murieron gracias a quien yo no porque yo estoy aca afuera ¿Dónde están los... la pintura a ver? ¡Cacha mira! Acabo de ser mi primera pieza Esta es la del weán, tengo una luca nomás ¡Si! ¿Por qué oble a luca? Espera, letrero La promo weán, la habitación promo No es buena cosa weán, la weá ¿Qué cosa? Eh, letrero, no, no es letrero, ¿cómo se llama? ¿Eso? ¿Esa cosa? ¿No me sale un letrero? Están decoraciones pues se supone Si, a ver ¿Dónde está la...? ¿Le hago las letras de color amarillo o no? ¿Cartel? Igual era cartel la chucha Le puse los números con color amarillo para que se vea más notable Hace como a luca ¿Qué? ¿Qué weá este weá se está echando el mirón? ¡Sale weón! ¡Sale weón! ¡Nooo! ¡Deja el mirón! ¡Toma! ¡A luca a la noche! ¡Jajaja! ¡Luca a la noche! ¡Pues mira la weá picante! ¿Cómo se repara este weón? ¿Está en la pata base? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estoy explotando las cosas aquí? ¿Qué le voy a poner? ¿Le voy a poner alguna cosa? No Oye mira Acabas razonar que puedes caminar lo más bien por esta weá así que Voy a ponerle amarillo a tu letrero para que se note mejor las letras Puta no puede saltar No estaba FK es que estaba comiendo Y no podía hablar ¡Ah no! Eso no significa estar FK Es que estaba viendo todo Ya carga Diste que era buena idea que destruyera todo ¿Cómo va el proyecto? ¿Esta weá se llama candelabro? Chandelier Chandelier ¿Qué es candelabro? Eh... ¿Cómo es la weá? Oye la cámara Rito ¿Por qué no le ponen Le ponen luz de día para que grabe alguna weá? ¿Te sabes el comando? ¿O lo pongo yo? Ya fue ¡Oh pero hay un bolliguito de verdad! ¡Aviones de hermano afuera! Chetumare eso es lo que faltaba en Enderman que mire al golem Que el golem mire para el Que el que está atendiendo Que el que atiende está mirando los buenos de adentro Y eso es perfecto Ina ¿Qué le voy a hacer al loguito? O sea que te estáis... Te estáis emocionando mucho Oye ¿Qué le voy a poner al weón? Un poquito Le voy a poner un banner Pa, mira Oye podríamos poner una... Acá los precios o algo así ¿Cachai? ¿O no? Los precios joder O eso de adorno ¿Cachai? Igual le queda Ahí algo que voy a poner Si voy a poner respeto A ver A ver ¿Cachai? Ya pasó la hora Le pega el weón ¿Cachai? Ya pasó la hora Weones Pasó la hora ¿Cachai? Oh, ¿Qué otro nivel es esto? ¿Qué le estáis poniendo arriba? Esto... Esto motel de Santa No tiene nada de Santa Ahora que estoy dando cuenta ¿Cómo que no? ¿Qué estáis viendo Rex? Chucha... Estos chocolates que... Estos chocolates que puse Oye si... Estabas viendo... ¿Cómo se llaman? ¿Solo de robles? ¿Solo de robles? Trap door ¿Qué chocolates? Si, estoy pudiendo el de arriba Si parece chocolate Es que... No puedo ver... Espérate... Arriba... Si parece chocolate, ¿no? Si... 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 Espera... Espérate... Te voy adivinar esa hueva... con la chua... Una pieza... De chocolate... ¿Tienes que pongas esto? ¿Por todas acá? Palos bits! Oye pero... Esto... Ahora si parece de Santa Claus ? Grado por chocolate... ¿Te ayudo? ¿O no? ¿Y el muérdago? No, wey, pues Ina Ah, tú encárgate eso ¿Con una valla, po? La Ina lo único que quiere es ser romper afuera Está bien No, wey Está bien de chocolate Ay Puta la gana No, no se puede poner ahí No, no se puede Ya, está aquí tanto detalle, amigo O mi hijo El que es la diferencia Se acabó No seas detallista Deja para que la lente Mira, mira, mira Ahí lo que podría hacer Rex, Rex Mira, mira, mira Te pongo un plan Ahora sí A ver, lana Pone verde Ya, espera Coche, no voy a comer ¿Por qué no tenías ideas como yo, por favor? Porque yo quería poner otra cosa Pero no puedo poner Espera, ¿es verde brillante el navideño o es esto? Es verde, moco Mudo Chipsa Me quedaste Ya Ya aquí Porque no puedo en otro lado Ahora sí Oh, 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 oh Oh, ahora sí nos vamos a ganar el bono navideño Ahora, viste como salvo este gameplay, Dios santo Jajajaja Jajajaja ¿Cómo se da la vuelta? Ajá Me cagaste la hueita No, pero espera, puta Esta hueita la ha arreglado mal, tío Está muy feo eso Puta no se pudo A ver Mira afuera Mira afuera Mira afuera Mmmmm Mmmmm Ohhhhhhh Buena idea, me parece, me parece Me parece Yo, abajo Y ahora voy a seguir destruyendo con permiso Jajajajaja Por favor, perdíame No le aceptaría a lo contrario De alguna manera después hay que expandir el... El motel No, la de expandir es tu motel Esto nace y muere Jajajaja Como lo construyeron A lo más un dispensador de condominio A ver A ver Mira que bonito Mira que bonito como esta quedando Yo tengo una idea, me dejo a ver como es así A ver, arriba también voy a terminar el... El, el, el suelillo El suelillo No, 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 no El santa... santa bollerista, justamente. Se me olvidó la letra. En Navidad, de cada Navidad, vamos a reír, vamos a llorar, porque Santa murió. Santa la cruz llegó a la ciudad. Así era. Ah, Santa llegó a la ciudad. ¡Rabio, Condor de la Santa! Eh... Oye, ¿cuál era la roca del suelo? Ya, arrepí sin querer. Ah, mira. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar. Ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. El todo la apunta, el todo lo ve. Y sigue los pasos, estés donde estés. Todo lo ve. Una traumática. Me estoy güeyando. Te mira al despertar. No intentes... Él sale luego en el baño. Pues siempre te verán. Él sabe de ti. Él sabe de mí. Él lo sabe todo. No intentes huir. Me estáis güeyando. No intentes huir. 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 Y así se llama la canción. Santa Claus llegó a la ciudad. Y esa es la letra. Dios... Mío. Mi vida. Él está caballerista. Santa psicópata. Santa psicópata. Santa psicópata. ¿Por qué no funciona esta güeya? ¿Qué güeya? ¡Oh, mira que llegó! Hola, amigo. Corta Ok, ¿quién llegó? Mira quién llegó No se preocupe amigo Como rompió el juego Eh, ¿cómo se va a estar? ¿Quién? ¿Moneda? No Cuando tienes que recurrir a otro video Para saber cómo hacer tu idea La mula madre Oh, se me acaba de Me acabo de acordar que si me pongo a cantar canciones De otro youtuber Se va a saltar el copy Oh, no Pero no creo No creo que los gringos vean nuestros videos Imposible No, ahora creo que tengan tanto tiempo disponible Ah, entonces voy a cantar no más No puedo ¿Dónde está? No, caballero Caballero Caballero, caballero Caballero venga Oye, escucho unas explosiones pero al ladito mi nuestro Pero No, pero pongan de día que le quiero comprar cosas al caballero ¿Qué le voy a comprar? ¿Qué le voy a comprar? ¿Qué nos voy a hacer spawnear, por favor? Se nos quemó la llama, weón Se nos quemó la llama, weón Me estáis hueveando Me estáis hueveando Ah, no, ahí está Me estáis hueveando Oye, agarramos la llama Alguien quiere pensar en los niños Alguien quiere pensar en los niños Te veo, hombre Ven, te veo Ven, te veo Gina Puedes parar Nina Podrías ayudar Yo no sé decorar esas cosas Yo no sé decorar esas cosas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para crear Oye, el Rito dijo El Rito dijo El Rito dijo El Rito dijo que quería que fuera de tres pisos ¿Cómo va a ser tres pisos aquí? ¿Tres pisos? Fácil, 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 fácil ¿Cómo va a ser una tercera habitación acá? ¿O van a ser dos habitaciones? Fácil, fácil, fácil Tú te estáis problemando nomás Con el Rito estáis problemando Con la vista de pájaro Aquí vamos a ser dos habitaciones o tres nomás En ese piso donde estés tú Yo, mira, yo aquí veo Mira, yo me pongo chino Y yo veo de ahí trece Sí, igual Oye, la Ina no se... Hila, se te va a acabar el cerro ¿Podrías ayudarnos? Todavía no se me acaba el cerro Así que le voy a ayudar El gusto de explotar Pucha, ahí nadie te lo le esturró Así que te voy a ayudar a romper esta hueva Que yo diré luego Ya, vamos Empecemos Traigo otro Wither Hay una hueá que estro... Oh, qué hueá Y eso que suena tan feo No, pero estoy grabando Estoy grabando Yo te lo intenté hacer Así que ahora lo haces tú Búscalo en internet como se hace Oye, estoy suelevando No Es que el Youtube está pagando muy bien, ¿cachai? Por eso Se puede dar Se puede dar ciertos gustos Como darle mal a la mamá Jajaja No entiendo eso Pero bueno, mira ¿Veis? Perfectamente almacenada esta TNT Jajajaja Pues, Chaina, todo lo que haga yo Lo hago más efectivo Dios santo Podrías romper esto más rápido Y más rápido Si te fijas Eso está a tal altura Que va a ser un hoyo pa' abajo Chua, ya Acá ahí está Está abierto Me damos joder Ya, yo no me hago responsable Hacemos la prueba Rex Ya comenzó este men Joder, ese es el hueveo ¡Conche tu vale! ¡No! ¡No! Bueno Ina, a ti te gusta rellenar agujeros Así que te dejo y voy a ir a devolverme Llamada a los trabajadores Los trabajadores estamos acá trabajando Pero yo les dije que se iba a hacer un hoyo para abajo Llamada a los trabajadores Llamo a usted, chao Chao Ina Ya ¿Hacemos otra habitación aquí o no? Aquí en esta, porque hay dos nomás en este piso Hay que hacer Ya, porque hay que hacer otro juego Aquí mira Ya, como ahora hacemos Y de aquí para acá Un 2x2 Escalera 2x2 para el siguiente techo Podría ser así, mira Por acá la habitación Efectivamente Así Aquí ponemos un sillón Mira, aquí en esta zona que es más libre Un sillón Y podríamos poner una El siguiente voy a llenar de TNT arriba Y a la verga Lo que es Rex Che, su madre Rex, ven, ayúdame Tenemos que hacer un muro de fuego Tenemos que hacer un muro Apúralo 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 Antes que la Ina destruya todo y Puta la weá Lo que sea Lo que sea El material que sea Rami, 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 Rami Ah, cachetores Con piedra en la base Ya, voy No voy a decir que haga un muro más rápido No Voy a comer esta mierda Mira toda la televisión que quiere poner esta loca De patio, mira No ¿Muro protector? Ya, 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 ya Ya estamos, ya estamos, ya estamos Yo creo que con eso Si es que cae una vaca Va a atajarla ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Que va a atajar? ¿Seguros? Yo creo que si Nooo Uh, la salvamos La salvamos, la salvamos ¿Sabéis por qué? A ver que le empecé a romper a algunos Ya, Rex Sigamos con lo nuestro Ya Es que Voy a destruir este creeper con una explosión A ver como se siente, desgraciado Toma tu propiedad Toma tu propiedad Toma tu propiedad No vi ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Puta la verdad Un infarto Me está chungando Oh, no Me está chugando Ahora voy a ya a ver el modo del desastre el vio hermoso chucha ya yo estoy creciendo de Oh, se me olvidaron estos TNT de aquí Estoy viendo el proceso creativo, Ina, por favor Ok, yo seguiré explotando Pucha, no sé que tiene de navideño explotar todo, Ina Es parte del glitch Mierda, esa no ¿Desde cuándo erís green? ¿Cómo saludaste? ¡Farte el lóreo! 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 ¡Farte el lótreo! ¡Pero no! ¿Por qué? Me asusté weón, dije oh se echó la weón pa'ca Oye, ¿te parece este diseño así, mira? Rex Esta es lo más navideño que se me ocurrió Mira, me gusta Es que creo que podríamos hacerlo un poquito más navideño, yo sé cómo, mira Voy a poner esto Mira, quédate aquí, te voy a demostrar que se puede hacer más navideño todavía Dame un momento Te doy un bro momento Bruh 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 Bober Bober, ok Bober Bruh 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 Mira está nevando, que bello Mira, 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 ven a ver, ¿te parece así? Se ve el navideño Qué más navideño que eso Ooooooooh Me podría girar este como a que se ve así como que Está a punto de untar la galletita Cacho Le vestir en navideño Pero por se ve llenaron con arena y... Se rellena con lo que se... ¡Aaah! Estoy cachando una pequeña gran falencia que ninguno de estos moteles tiene una tina, wean Pero me da lo mismo porque es Minecraft Ooooooh, pero espera, hacemos una sala de tinas Hacemos una sala de tinas Y la Ina diciendo, ah, es como si no cachara Es que no escuché Es que si la Ina no se baña Es como si no cachara Ah, verdad, porque la Ina no es otaku No hay genaina Yo si me baño Y me exfolio mi pielcita Entonces no eres otaku, wean No, pues no soy otaku Escoge uno, eres otaku o no te baña No puedo ser otaku si me baño Claro, voy anti natural Ya que la Ina dejó de explotar todo, voy a quitar nuestro muro Lo voy a reducir mejor Lo voy a dejar un nivel Lo voy a dejar así un nivel más aceptable Lo voy a dejar así un nivel más aceptable La super VIP La VIP VIP No, pero pueden haber dos VIP Pero es que esta la VIP Pero es que esta la VIP Y esta la ultra VIP La VIP Se me enreda la lengua La PRIM Que aburrida Que aburrida Porque hay unas que son VIP A nivel gente Con un poco más de Tipo a PS1 Pero hay gente para Hay piezas para gente Ultra millonaria Como los jeques De Arabia Esos tienen alta exclusividad Los jeques Mira, una conocedora Obvio Hay que reconocer de todos ¿Por qué el zorro suena como un peluche? No sé, pregúntale al zorro Peluche Suena como cuando aprietas esos juguetes de perritos así ¡Muik! Jeje Los cuiquitos Estos ¡Muik! Ya te... Rex, te encargo el último piso Yo voy a editar por acá afuera Para ver si puedo hacerlo mas navideño Shush ya Tendría que... Tendría que cargarme como de lo básico Así, como... Piso Confío mas en ti que en la vaina Dejemoslo ahí nomas Shush ya Me siento en la cabra Ya, haber Pero, 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 pero La parte de que esta aquí el piso súper, 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 especial que es del salto A ver, vamos a hacer esto Ya, con eso Y pusieron la pieza con el acuario, ¿o no? ¿No hicieron? No hicieron la pieza con los panales de abejas Ina, tú no tienes voz ni voto No te voy a decir tu única misión Pero si lo dijo el Rito Yo no lo dije, lo dijo Rito Él dijo que quería una pieza con miel Hecha de miel Bueno ya, Rex, podía notarlo en los requisitos de nuestro En los planos, por favor Dejadlo en mi libidita invisible Aquí está la pieza para el bollerito de los saltos ¿He? 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 eh ah 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 Riggs, necesito una opinión aquí ¿Una opinión? Sí ¿Una pro-opinión o una opinión no? ¿Una opinión no más? ¿Una pro-opinión o una opinión no más? Una opinión, por favor, o sea, crítica aquí Ponete de este lado para acá ¿Una opinión constructiva o destructiva? Una opinión de lo que venga no más De lo que sea, de lo que toque Riggs, chuy, ya me caí Vamos a ver, ¿por qué te caí? Mira acá, mira, no sé si te parece esta idea de acá ¿Y terminaron la pieza con la cama elástica? Mira, mi idea es poner todo así como si fuera un regalo ¿Te vas a decir la idea? Uff O no ¿Qué fue eso? No sé, fue eso, era terrible la que había ote, güey ¿Qué onda? Fue un mejor lag Fue como que me habló Dark Vader, no tú así Me dio susto Me dio susto Está buenísimo, tuiteo Sigue con el plan Está buenísimo, Hernando Es que se había metido un montón de hueá Es que gusta la orden 66 666 Sonaste igual, güey, qué chucha Oh, qué susto Yo pensé que era Slendy Casi me muero Uy, qué susto de coser Ay, que nada, que está ahí, no Mira la hueá que hable Así Con sus hueás de radio y cosas ¿Han visto Caspin Hotel? Sí Es buenísimo Me encanta el Astor No es material de Fusbando Eh, no Sí Prefiero Angelo No, te estoy preguntando Ah ¿Cómo que no tiene material de Fusbando? ¿Lo prefería él? Todo en el Fusbando A ver Podría ir a hablar como Dark Vader de nuevo Igual como que me gustó Cuatro de Neo Como que me me acalentó Como que algo le pasó ahí Como que dije Y igual le va a sozor en el gameplay Uff Algo le sucedió a la lejua ahí No sabés ni qué hiciste Se le configura solo No sabés ni qué hiciste Ni cómo lo hiciste Pero hazlo de nuevo De nuevo El libro lo tiene grabado Y ahora en las noches Lo va a empezar a reproducir Va a cortar ese pedazo Y lo va a poner en bucle Lo voy a editar Para que me diga Buenas noches Un SMR Se me va a arredar Bader Oye si el Rito no le gusta a este hotel Que se puede ir a la chucha Después de que esté todo construido El Rito va a decir Ya ahora lo vamos a destruir Y le pongo Y le pongo No, 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 no Le corto un pedazo Le corto un pedazo ¿Puedes sacarle una copia? A no te lo puedes guardar Como una semilla No sé El que tiene el mundo Lo puede guardar Hacer un backup Es decir Yo lo podría guardar ¿En serio? Sí, yo lo puedo guardar Por la chucha La persona que lo tenía que guardar Tengo el poder Puedo destruir este mundo Y construirlo de nuevo Y guardarlo también Buenas botanos No puedo aceptar No es en la vida real Pero puedo ser en el juego Será lo que yo diga Se podría decir Que yo soy Thanos Y el Rito es Iron Iron Joder Man serial Oye Alejo Eso va a quedar grabado El Rito lo vas a ver ¿Tú crees que va a revisar Todo este gameplay? El uno va a llegar Y subirlo todo Así como está Igual Lo más probable Y lo más probable Es que en un par de años Me dé vergüenza Lo vuelva en privado Y la gente que me sigue Va a decir ¿Por qué borraste el video? Y decir Dejen de wearme ¿Por qué borraste el video? Alejo ¿Por qué estáis borrando tu gameplay? ¿Te da vergüenza? ¿Qué dijiste? Alejo Ojo ahí ¿Por qué hay un esqueleto aquí? Hay como tres esqueletos Mira ya tengo casi toda la montaña destruida Qué bueno Quería un premio Qué útil Quería un premio Super útil Ahora puedo hacer un gran establo Para los renos Podría ser de día Estoy seguro que el Rito No está grabando casi nada Porque como está ahí en Está en la nieve Juegos Juegos Ya Ya Hice de día ¿Qué? Ale A ver ¡Juegos! está haciendo mierda mi golem, este wem a ver dónde está de aquí... instant health ya oye que me molesta el vendedor, loco que esta cosa ya se fue el vendedor, no existe wem o... o... tu golem se está peleando con... se estaba peleando con el esqueleto bueno déjalo wem choro el wem, algo tiene que hacer para algo le están pagando claro, no por nada le pago 3 esmeraldas por hora por hora wem buen pago si, o sea, aquí viendo cuánto llevo grabado ya por lo menos ya le digo 3 esmeraldas what? what, que? no 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 jajaja jajaja yo estaba todo el resto intentando hacer lo mismo que pasó? jajaja 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 jajaaja jajaja jajaaja Puta lejos, más Vivaldi para la otra ¿Qué está ahí viendo el zorro? No Hizo de nuevo lo de Darth Vader Y tú no lo escuchaste ¿Está hablando ahora o no? Porque creo que perdí su comunicación Puta lejos ¿Está hablando el loco o no? Ya te lo perdiste Pero está hablando ahora El Rex Ina Oh, pero que bello quedó Ina, ¿me escuchas? Ina Yo te escucho, Alejo Pero te ignoro ¿El Rex está hablando o no? Te escucho, pero te ignoro Oye, mujer Pero si está hablando el Rex Oh, el Viquero lo escucha ¿Se muteó? No, Alejo te muteó, Rex Por eso no te escucha ¿Cómo lo voy a mutear? Si yo estoy jugando No lo puedo mutear Entonces, ¿por qué no lo escucháis? Oh, puta Voy a tener que parar el gameplay Hasta que pueda escucharlo No, 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 no No me lo escucho